Vamos a ver las instrucciones que podemos utilizar para mover y girar los objetos. Ya conocemos la instrucción mover un número de pasos, mover 10 pasos en este caso. Modificando este valor, mover 20 pasos, el objeto se mueve 20 pasos en la dirección que ahora mismo tenga especificado el objeto. En este caso 90 grados, pues se mueve 20 pasos hacia la derecha. Si por el contrario tenemos este otro número de grados, se mueve 20 pasos en esa dirección. Si lo que se desea es que se desplace el objeto con un movimiento continuo hasta una determinada posición, una posición identificada por sus coordenadas, usaremos este otro bloque, el bloque deslizar en. En lugar del bloque mover, utilizamos deslizar en cierta cantidad de tiempo medida en segundos hasta una posición especificada con estas coordenadas. Vamos a ver qué hace esta instrucción. El objeto se ha desplazado tardando un segundo en hacerlo desde la posición en la que esté hasta la posición indicada por estas coordenadas x y y. Si ahora el objeto lo ponemos aquí, independientemente de la dirección que tengamos especificada para el objeto, ahora se moverá, se deslizará durante un segundo hasta esta posición, siguiendo la línea recta que una a esta posición actual con la posición de destino y tardando en hacerlo un segundo y además mostrándose el objeto en cada una de las posiciones que va ocupando. Si ahora lo llevamos aquí, se mueve en otra dirección, independientemente de la dirección que tengamos aquí. También podemos hacer que el objeto se mueva a una posición determinada sin que se muestre el objeto en las posiciones intermedias, como hace esta instrucción. Para esto utilizaremos la instrucción IR A. Al igual que deslizar, esta instrucción hará que el objeto se mueva a esta posición final, pero sin mostrar las posiciones intermedias y sin tardar x segundos en hacerlo. Vamos a ver cómo esta instrucción hace que el objeto esté donde esté, se mueva hacia la posición indicada por los parámetros x e indicados en estas dos cajas. Tenemos también instrucciones que nos permiten desde un programa hacer que gire el objeto. Antes lo hacíamos manualmente aquí. Lo interesante es que tenemos instrucciones para hacerlo desde un programa. Eliminamos esta instrucción y nos fijamos en lo que hace la instrucción girar un número determinado de grados especificado aquí. Podemos poner cualquier valor. Esta instrucción lo que hace es girar hacia la derecha, desde la dirección actual que tenga el objeto, un número de 34 grados. Es decir, en este caso, si el objeto está apuntando a la dirección 56, 56 más 34 son 90 grados, será la posición a la que pase a estar apuntando el objeto. Ahí lo tenemos. Si vuelvo a pinchar aquí, ahora pasará a girar otros 34 grados adicionales a estos 90, 124. La instrucción equivalente, pero para girar hacia la izquierda, es esta otra. Este hará que gire en el sentido contrario a las agujas del reloj 15 grados. Y otros 15 grados. Respecto a la posición en la que esté en este momento. También podemos especificar aquí números negativos. Por lo tanto, esto será girar hacia la izquierda menos 15 grados, es decir, hacia la derecha 15 grados. Por último, la instrucción apuntar en dirección a. Esta instrucción hace que el objeto pase a tener la dirección especificada aquí. Es decir, esta instrucción no es relativa a la posición o a la dirección hacia la que está apuntando ahora el objeto, sino que es absoluta. Queremos que se ponga apuntando en dirección 90 grados. Lo ejecutamos y eso es lo que hace el objeto. Ahora queremos que se ponga apuntando en dirección 0 grados. Eso es lo que hace esta instrucción. Es decir, esta instrucción es el equivalente a mover. Aquí, fijando una posición final definitiva o absoluta en número de grados.